Agenda Sur en 5 Número 5 El dólar oficial con cepo, el ilegal a 70 pesos y pensar que cuando asumieron, festejaban que cumplía 15 Número 4 Alberto Fernández a la huía Todos tienen que entender que algo van a tener que dar Teléfono para los grandes industriales y el llamado campo Número 3 Por unos 30.000 votos, Uruguay tiene nuevo presidente Luis Lacalle Pou y gira a la derecha Otro país latinoamericano más Iván Número 2 El fiscal Stornelli por las escuchas ilegales Laura Alonso por el conflicto de intereses de Aranguren Tribunales al fondo a la derecha Número 1 Nuevo gobierno, por un propio en Senado y primera minoría en diputados Marco Lavaña, Lindec, faltan 10 días Macri de mudanza, se toma el olivo Esto fue La Semana en 5 El mejor Después de las profundidades de los planes de la derecha Entonces las tantas de gente ha dejado el momento en la derecha De la derecha El mejor Es como la derecha